Hola amigos de youtube voy a hacer la fase 12 de el guantalet Bueno le di a la egg y despues de la actualizacion me voy a conquistar y a torres del tiempo Ahora entro en el guantalet y en la fase 12 es con el Scorpio Como dije en el video antes son 7 rivales Pero me voy a poner ardiente La variante ardiente Que le puedo estudiar el nombre Primero voy a encontrar el mod Que le puedo estudiar en el coliseum En el que te veo luchar en el coliseum Sub-Zero bested me en ese día No lo haré 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 No te voy a matar No le haré No lo haré No le haré Yého de mierda, yo voy a la batla paano. y ah y ah ya me gan ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 me gano y 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 ¡Panque es el grupo de tal... ¡Esta es la de la puerta! ¡Claro! ¡Ajunté que mamá tan. ¡Suscríbete a suerte! ¡Despíjate a la de la puerta! ¡He quitó todo! ¡Esta es la de la puerta! ¡Comba! Acrobatico Los combatientes caen más despacio al golpearlos en el aire y reciben matan ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Man. ¡Oh! ¡Bien! Bien, eh, voy a intentar otra vez, Glacium, Incadent, Mesh, Papajur, Pael, Pam, Criem, Abba. Bien, yo creo que es casi también lejos. Fatality, Skull, Wins. Ahora, ¿qué tal? La quinta arriba, con santuario al canto. Susana, ¿verdad? A tu me ayuda a encontrar mi proveniente. No quiero volver al nuevo relojo. Te cambiará tu mente, Scorpion. Relojada 1. A ver Otro Santuario can Una parte del suelo Se alentiza A todos los Aquí en los pisos Que digo Y Tema Tema No No Tema No Tema ¡Vamos! 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 Cierra. ¡Vamos! ahora he podido haber hecho un fatality de escenario creo que aquí no el frente que o sea o cita lito o cita lito y me dio para él para mí para ella para mí que diga sí vaya para mí vaya para mí sí ¿Qué es eso? Tenemos que llevar Rai, excepto un rayo no ser nobil. Raios azules, una serie de rayos azules aturde constantemente a los rayos azules. Al combatiente, aleatoriamente. Más direccionada. Ok. Más direccionada. Más direccionada. Más direccionada. Más direccionada. Más direccionada. Más direccionada. ¡Oh! ¡Trabajos! ¡Ey! ¡Estamos juntando a Janica! ¡Es la última vez! ¡Ey! ¡Como me ha salido esto! ¡No me ha acordado! ¡Dadme! ¡Ningún mes! ¿Como se llama? ¡Ya no me acuerdo! ¿Como se llamaba con los ojos? El último rival y séptimo Liu Kang. ¿Con dónde fue? ¡No me acuerdo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que me haces? 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 Lo dare ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ya no dios otra vez no le no me acuerdo ya es brutal Tom, un traje consumible mejora y dinero, bueno, ahora, ¿eh? ¿Qué es esto? Otro, tengo que ganar con un Fatality, por fin, por fin, vengan, sí, tengo que ganar con un Fatality, tío, ¿qué os podía ver esto? Bueno, ven, me voy a poner al Escort, al personaje, pero en Ardien, y con esto, y le tengo que ganar con un Fatality. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Ahora! ¡El primer fatal! ¡Eres el siguiente! ¡Lejante! ¡Para abajo! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Fatality! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Ahora! Pero solo meto antena ¡Y ahora! ¡En el actor le meto elek up a nasir, pero! Invernal Y como ya no me fío, pues me pondré desde el principio A oscuras Este tiene a oscura Que se pone a pantalla en el Creo No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete!